Usted acaba de afirmar a una pregunta que le hizo su compañera de Morena, unos dichos del gobernador. ¿Sabe cuándo lo dijo eso el gobernador? Para que usted lo pueda afirmar y eso para usted sea el causal para desaparición de poderes. ¿Sabe cuándo lo dijo? Perdón. Ya me preguntó. Ya puedo responder. Porque usted afirmó. Adelante, adelante. ¿Cuándo lo dijo? Perdón. Siendo gobernador.